Así es Mariano, pero dejamos el fútbol y vamos a hablar de trabajo en menores, fomentar el deporte en los más pequeños. Durante todo el año Milo vino organizando un campeonato deportivo para niños de distintos conos de nuestra capital. Ellos tuvieron la oportunidad de participar en disciplinas como atletismo, fútbol, entre otras. Milo ya como por varios años viene trabajando con los niños, con el tema de promoviendo, el tema de las actividades deportivas. Trabajando un poco con ellos, viendo cuáles son las disciplinas que más les gusten, por eso se vino desarrollando desde el año pasado. Conjuntamente con varios colegios de Lima, en total 64 colegios, 64 mil alumnos. Un campeonato que iba a incluir las disciplinas de fútbol, volei y atletismo. O sea, finalmente todo esto acá se ha llevado a plasmar este año, con este primer gran campeonato, torneo que está haciendo Milo acá en Lima. Que ha tenido una muy buena acogida, una muy buena convocatoria. Una relación de 16 distritos, se escogieron a 64 colegios los más representativos de cada uno de los distritos. Y se hicieron pequeños campeonatos dentro de los mismos distritos, juntados por conos. Y finalmente acá hacen como acaba a los que han logrado ganar en cada uno de estos pasos. Pero Milo se compromete a seguir con esta labor año tras año. Sí, claro que sí. De todas maneras. De todas maneras. El reconocido ex arquero de selección, Oscar Ibáñez, es uno de los maestros de lujo con los que contaron los chicos para poder realizar sus entrenamientos. Él destaca sobre todo los valores y disciplina que los pequeños se llevan de este tipo de campeonatos. Oscar, qué importante fomentar el deporte en los más chicos de esta manera sana, no competitiva. Un domingo que vengan a jugar lo que más les gusta. Sí, así es. Aparte son chicos que se han venido preparando hace tiempo, ya hace varios meses. Y bueno, esta es la etapa final. Con ellos hemos hecho varias clínicas de fútbol, donde hemos compartido gratos momentos. Y bueno, les llegó el día esperado tanto por ellos como por el colegio y sus compañeros. Fomentar nuevos hábitos, hábitos que les dure para toda la vida, hábitos sobre una buena alimentación, sobre valores, sobre higiene. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de hacer cuatro clínicas en los cuatro conos. Hemos compartido gratos momentos con ellos, con los papás. Y bueno, creo que ha servido y nos volvemos a ver después de tiempo y en esta etapa tan importante para ellos. Los ánimos de los chicos que llegaron a la final a punta de esfuerzo estaban al tope. Ellos llegaron hasta el Estadio Gálvez Chipoco con las mejores energías y así llevarse el triunfo y por supuesto la Copa Milo a sus colegios. Hola chicos, a ver, primero me va a decir sus nombres el capitán, ya en representación de todos. Jonathan, Jonathan. ¿Jonathan qué? Mogollón Jesús. ¿Desde dónde vienen ustedes o el equipo que ha llegado a la final? Desde Canto Grande. ¿Canto Grande? ¿Qué colegio están representando el día de hoy? A Fe de Alegría 26. ¿Qué piensan hacer en el partido? ¿Cómo han planteado su juego? Están felices, pero no están con nervios. ¿Están con nervios? Algunos. ¿Están asustados? Algunos, algunos, algunos. Algunos. Pero para eso está el capitán, pues en representación que tiene que hablar y darle la tranquilidad a su equipo. Muy nervioso. Muy nervioso, no puede transmitir, pues nerviosismo, tienes que transmitir tranquilidad. Si que ganamos, estaremos felices. ¿Van a estar felices? ¿Cuántos goles van a meter hoy día? ¿Quiénes son los goleadores? Cuatro goles. ¿Quiénes son los delanteros? A ver. Rivaldo. Rivaldo, Dios mío, qué nombrecito. Rivaldo, ven para acá. Rivaldo, me han dicho que tú eres el goleador del equipo. Sí. ¿Cuántos goles vas a meter hoy día en la final? Unos cinco. Unos cinco goles. Uno que sea me puede dedicar a mí, que voy a estar sentado. Claro. Ya, chicos, entonces vamos a hacer una barrita ya para el equipo. Un saludo. Ya, un saludo. Ya, una barrita, una barrita del equipo. Corazón para alegría, corazón para ganar, este año no paramos hasta verte campeonar. ¡Viva la alegría!